Bueno, esto se llama Llegaste a mí, una canción que sale del corazón Cuando se trata de amor, suena ese requinto bonito que dice Hacía ya mucho tiempo que no era tan feliz Le has dado luz a mi vida y me has hecho sonreír Hacía ya mucho tiempo que no era tan feliz Le has dado luz a mi vida y me has hecho sonreír Llegaste a mí, me haces feliz y eres la razón de mi existir Todo cambió cuando te conocí, mi vida gira alrededor de ti No puedo evitar lo que siento cuando estoy cerca de ti Quisiera morderte la boca, solo te quiero consentir Llegaste a mí, me haces feliz y eres la razón de mi existir Todo cambió cuando te conocí, mi vida gira alrededor de ti Y esto es Hecho en Toca Eres todo lo que quiero Tus besos, tus besos me hacen soñar Calma la sed de mi alma, con tu manera de amar Llegaste a mí, me haces feliz y me haces feliz y eres la razón de mi existir Todo cambió cuando te conocí, mi vida gira alrededor de ti Mi vida gira alrededor de ti No puedo evitar lo que siento cuando estoy cerca de ti Quisiera morderte la sed de ti Quisiera morderte la boca, solo te quiero consentir Llegaste a mí, me haces feliz y eres la razón de mi existir Todo cambió cuando te conocí, mi vida gira alrededor de ti Ay, mi Lucía bonita Ay, mi Lucía bonita